Bueno, hemos presentado tres proyectos esta semana, dos proyectos de comunicación donde proponíamos en uno que se remita al Consejo Municipal lo que es el plan urbanístico de nuestra ciudad que fue presentado en agosto del año pasado por parte del Ejecutivo y bueno, consideramos que ya ha pasado un tiempo provincial para que se remita copia a este cuerpo ya otros bloques lo habían requerido. Este había sido un proyecto que había propuesto la concejal Nelia Santilli en el año 2011 desde nuestro bloque y bueno, nos parece que ya ha pasado un tiempo prudencial como para que esa información la tenga el Poder Legislativo y poder obrar en consecuencia. ¿Ustedes dicen que esto está demorado o a que a ustedes no les llega ningún tipo de informe? No, no, ha sido presentado en agosto, o sea, nosotros hemos asistido a algunos de los concejales a esa presentación sabemos que está, los mismos profesionales, algunos profesionales que han participado nos han contado que está finalizado, digamos, lo que es el plan urbanístico lo que no se ha hecho es remitir copia al Poder Legislativo ya que, o sea, nosotros lo requerimos por una cuestión de necesidad a la hora de tratar nuevos loteos o nuevas aperturas de calles cuando a nosotros se nos remite información para ordenanzas donde se donan calles para la apertura de nuevos loteos nosotros queremos contar con esa información ya que nos orienta para dónde va a crecer nuestra ciudad y si estamos obrando en consecuencia de ese plano urbanístico que rige nuestra ciudad después también hemos presentado otro proyecto de comunicación para que el Ejecutivo continúe con los trabajos que venía realizando con la cooperativa eléctrica con el mejoramiento y el recambio de luminarias en la zona céntrica se realizó todo lo que es calle Fischer y calle Roldán y algunos vecinos de San Martín y de calle Piochodi también habían requerido el recambio de luminarias y de esa forma cerrar todo lo que es el circuito céntrico como nos pareció un trabajo que se llevó a la perfección entre vecinos, municipios y la cooperativa eléctrica bueno, queremos que se continúe y mejorar todo lo que es el aspecto de nuestra ciudad en el casco, digamos, comercial del centro los vecinos que usted mencionaba de calle Piochodi y San Martín ¿estarían de acuerdo con esta mejora? por lo menos nos han hecho llegar su inquietud y ese pedido yo creo que si se generan las reuniones más que es una zona muy comercial los vecinos se verían hasta beneficiados digamos en lo que sería esta mejora a que si por eso solicitamos que se vuelvan a reunir y continúen con estas obras otro proyecto que hemos pedido es que se continúe con el proyecto Aprendo con tu Ejemplo que era una campaña vial que se venía realizando años anteriores desde la Secretaría de Gobierno y Educación y bueno, algunos docentes nos han hecho llegar sus inquietudes y nosotros lo veíamos una campaña muy potable que había dejado muy buenos resultados en los chicos sobre todo porque era con alumnos de nivel primario y secundario que se realizaba esta campaña y bueno, pedimos que se continúen con estas campañas ya que nos parece muy potable y deja un muy buen mensaje no solamente para los chicos sino también para los grandes participaciones y 2 inclusión 2 2 Gracias por ver el video.